Nací en el rancho Pienes a saber de otros lados, ni mucho menos de carros Soy hombre derecho y trabajo jarriando el arado Esa fue la herencia que mi humilde padre a mi me he heredado Hoy me he levantado para trabajar, tortillas a mano que me hizo mi amán Su rica salsita en el bolcajete, con la bendición me despedirá Siempre muy humilde, yo vivo en el rancho, aquí muy tranquilo, el maíz sembrando Estoy orgulloso de ser un buen hombre, de ser campesino Tráeme ese tequila que ya me ven higo secando Y aunque viva aquí pobremente, soy hombre honrado y muy humilde Donde día con día trabajo de sol a sol, para ganarme el peso con mucho esfuerzo y sudor Logrando así ser tan feliz Hermanos González, sí señor No uso cartera ni ropa de marca, si así soy feliz como ando Vivo en el rancho, vivo en el rancho, me paso cantando Entre los verdes campos Y nací en el rancho y aquí es donde he trabajado Esa fue la herencia que mi humilde padre a mi me he heredado Hoy me he levantado para trabajar, tortillas a mano que me hizo mi amán Su rica salsita en el molcajete, con la bendición me despedirá Siempre muy humilde, yo vivo en el rancho, aquí muy tranquilo, el maíz sembrando Estoy orgulloso de ser un buen hombre, de ser campesino Tráeme esa tequila que ya me ven higo secando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!